El torneo de Gol Vagogo 2024 no fue solo un encuentro deportivo. Fue la celebración del talento, el esfuerzo y los sueños. Y en Order Express estamos orgullosos de haber sido patrocinador de este evento. Nuestro compromiso va más allá. Creemos en el poder de apoyar y fomentar el talento local. Por eso, nos llena de orgullo acompañar a Gilbert Sánchez, una joven promesa de esta disciplina y originario de Marabatío, Michoacán. Con apenas 13 años, este talentoso niño no solo participó en el torneo, sino que deslumbró a propios y extraños, demostrando que la pasión y el trabajo duro pueden llevarte a lugares inimaginables. En Order Express sabemos que cada esfuerzo cuenta. Cada sueño importa. Como tú, nos esforzamos cada día para alcanzar nuestras metas, ofreciéndote los servicios que facilitan tu vida. Ya sea que necesites enviar dinero desde Estados Unidos a México, hacer depósitos a cuentas bancarias o comprar tus boletos de avión, estamos aquí para ti. Somos Order Express.